Ese partido memorable tal vez que para la gente recuerda y está en la retina de los ecuatorianos el penalti famoso frente a Tevez, ¿qué sentimientos pasaban por la cabeza en ese momento? ¿En ese momento? Primero venía una semana donde había muchos, nada, comentarios y demás que, ¿viste cómo es? Yo soy argentino de nacimiento y me nacionalicé y entonces al jugar con el país donde naciste siempre se generan suspicacias y traían a, no sé, en el 78 que el arquero de Perú se había vendido en el 6 a 0 contra Argentina o no sé cuánto y viví una semana con mucha presión porque aparte yo vengo de Bolivia de jugar allá creo y veníamos para acá y estaba en duda si yo iba a jugar. Estaba en duda porque ya había generado un clima medio feo en ese aspecto y nada, encima imagínate que hago el penal y me tiré de acá, no sé, a 3 metros porque empecé que llegaba esa pelota y no llegué, menos mal que Tevez saltó y no lo agarré porque si no pobrecito lo iban a matar. Pero en ese momento sentí, nada, y la verdad que estaba, trataba de no pensar porque mi cabeza era, no sé, quería hacer un pozo ahí y meterme porque con todo lo que había habido en la semana si me sacaban roja, yo cuando era el árbitro no me sacó, me sacó amarilla, yo digo, resucité porque era para roja lejos, no sé cómo no me echó, creo que con el bambán había pasado justo un poquito, no sé quién era. Y nada, en ese momento traté de estar tranquilo, en lo posible, y bueno, yo había visto de qué manera pateaba Tevez y demás en otro momento, porque él estaba en el fútbol inglés en ese momento, y traté de esperar hasta el último y me la jugué ahí. Y por suerte salió, salió bien, como podría haber salido mal, y a las seis horas me deportaban de Ecuador, pero bueno, salió bien. No entraba mal, no, no entraba mal, olvidate. Y bueno, la verdad que fue un partido muy intenso para mí, muy intenso y nada, después cuando te relajás, cuando lo ves, cuando terminó el partido, que me fui, que volví a Guayaquil y demás, era mucha tranquilidad, mucha gratificación personal, de sentirme bien, porque es el partido, si vos querés que un partido se salga de alguna manera, es ese partido. Es el partido perfecto. Claro. Así que bueno, con respecto a la selección, la verdad que la pasé muy bien, muy bien en el grupo, muy bien con los compañeros, creo que logré adaptarme y poder brindarme y que ellos me conozcan cómo era yo, porque uno por ahí juega en distintos equipos y demás y no te conocen y podés tener una percepción de la persona que es distinta a lo que es, pero bueno, la verdad que fue un momento muy lindo para mí. ¡Gracias!